Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Surah 47 Muhammad Período de Medina Esta es sin duda una de las primeras revelaciones, quizá la primera del Período de Medina. El versículo 13 puede haber sido revelado durante la égira del profeta. La opinión de Ad-Dajak y Said Inyubair, citados por Zamaxari, de que se trata de un surah de Meca, carece de respaldo, interno o externo, que el apoye y no puede ser aceptada. El título proviene de la mención del nombre del profeta Muhammad, en el versículo 2. Pero dado que el surah se ocupa fundamentalmente de los diversos aspectos de la lucha, Qital, por la causa de Dios, era conocido entre los compañeros del profeta y sus inmediatos seguidores, como Surah al-Qital. Corán En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Los que se empeñan en negar la verdad y en apartar a otros del camino de Dios, Él hará que todas sus buenas obras se pierdan. Nota Las buenas obras que hayan hecho se verán tan empequeñecidas ante el pecado susodicho, que quedarán anuladas en el día del juicio. Este versículo enlaza con la última frase del surah anterior. ¿Quién será entonces destruido realmente sino la gente malvada? Corán Pero los que han llegado a creer y hacen buenas obras, y creen en lo que se ha hecho descender sobre Muhammad, que es la verdad venida de su sustentador, obtendrán la gracia de Dios, Él borrará sus malas acciones pasadas, y serenará sus corazones. Nota Literalmente enmendará sus corazones o sus mentes, ya que uno de los significados del término Baal es el corazón o la mente del hombre, Yauhari Corán Así es, porque los que se empeñan en negar la verdad siguen lo falso, mientras los que han llegado a creer siguen la verdad, que viene de su sustentador. De esa forma presenta Dios a los hombres las parábolas de su verdadera condición. Nota Literalmente sus parábolas Amtallahum Esto se refiere, según algunos de los comentaristas más destacados, a las expresiones parabólicas en los tres versículos anteriores. Que las buenas acciones de los que niegan la verdad, se pierdan porque siguen lo falso, y también que serán borradas las malas acciones, de los verdaderos creyentes por haber seguido la verdad, Bagawi, Zamaxari, Rasi y Baidawi. Desde una perspectiva más amplia, esta interpretación abarca no sólo la naturaleza parabólica de la frase susodicha, sino la de muchas otras declaraciones coránicas sobre la condición espiritual de los hombres y su destino en este mundo y en la otra vida. Corán Y cuando os enfrentéis en combate a los que se empeñan en negar la verdad, nota y en apartar a otros del camino de Dios, enlazando así con el versículo 1 y estableciendo la condición fundamental que debe darse para justificar un conflicto bélico, a saber, la defensa de la fe y de la libertad. En otras palabras, cuando los que se empeñan en negar la verdad intentan privar a los musulmanes de su libertad social y política, haciendo imposible que vivan conforme a los principios de su fe, la guerra justa, yihad, se hace permisible y más aún, obligatoria. Todo este versículo se refiere a hostilidades ya en curso y no hay duda de que fue revelado después de 22-39-40, que es la primera vez que el Corán hace referencia a la confrontación bélica. Corán Golpeadles en el cuello hasta derrotarles por completo y luego apretar sus ligaduras. Nota Literalmente, apretad el lazo. Según casi todos los comentaristas, esta expresión denota la toma de prisioneros de guerra. Además de esto, puede referirse también a sanciones o salvaguardas que hagan improbable que se repita la agresión en un futuro próximo. Corán Pero después, dejadlos en libertad, bien como un gesto de gracia o mediante rescate, hasta que la guerra deponga sus cargas. Nota El término rescate incluye también, en este contexto, el intercambio de prisioneros de guerra. Zamakhshari citando una opinión del imán al-Sharfi. Corán Así deberá ser. Y sabed que si Dios hubiera querido, podría en verdad castigarles él mismo. Pero quiere que luchéis para aprobaros a todos, unos por medio de otros. Nota Para que los creyentes demuestren con hechos la profundidad de su fe y su capacidad de abnegación. Y para que los agresores comprendan lo equivocados que estaban. Y esto los acerque a la verdad. Corán Y a los que caigan luchando por la causa de Dios, él no dejará que sus obras se pierdan. Les guiará también en el más allá. Serenará sus corazones y les acogerá en el paraíso que les ha prometido. Oh, vosotros que habéis llegado a creer. Si ayudáis a la causa de Dios, él os ayudará y hará firmes vuestros pasos. Pero a los que se empeñan en negar la verdad, les aguarda la desgracia, pues él hará que todas sus buenas acciones se pierdan. Esto porque detestan lo que Dios ha hecho descender. Nota O sea, la revelación que hace referencia a la responsabilidad del hombre ante el Ser Supremo. Corán Y entonces él hace vana todas sus obras. Nota La partícula Fa y entonces al inicio de esta cláusula denota una consecuencia. En otras palabras, es su rechazo de la idea de responsabilidad moral inherente a toda revelación divina, lo que despoja de valor moral a las obras de los que se empeñan en negar la verdad, aun aquellas obras que podrían considerarse buenas. Esta ley de causalidad interna explica plenamente la frase Él hará que todas sus buenas obras se pierdan, que aparece en los versículos 1 y 8 Corán ¿Es que acaso no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron los pecadores obstinados que les precedieron? Dios los destruyó por completo y lo mismo les aguarda a todos los que niegan la verdad. Esto porque Dios es el protector de los que han llegado a creer, mientras que los que niegan la verdad no tienen protector. Ciertamente Dios acogerá a todos los que lleguen a creer y hagan buenas obras en jardines por los que corren a rollos mientras que los que desempeñan en negar la verdad aunque disfruten de su vida en este mundo y coman como come el ganado tendrán el fuego del más allá por morada. ¿Y cuántas comunidades? Nota Se dice que este versículo fue revelado en la primera noche de la égira del profeta de Meca Medina Tabari transmitido de Inabas Corán Más poderosas que esta comunidad tuya que te ha expulsado a Om Muhammad hemos destruido sin que nadie les auxiliara. ¿Puede acaso compararse a quien se apoya en una prueba clara de su sustentador con aquel Nota ¿Literalmente es acaso quien se apoya como aquel etcétera? Corán ¿A quien la maldad de sus acciones le parece siempre grata y que únicamente sigue sus pasiones? ¿Y puede la parábola del paraíso prometido a los que son conscientes de Dios Nota? Nota Mi traducción de este versículo se basa en su totalidad en la construcción gramatical que le da Zamaxari y que tiene el apoyo de Rasi En esta construcción la descripción parabólica del paraíso que comienza con la frase en el que hay arroyos etcétera y termina con las palabras y del perdón de su sustentador es un pasaje parentético En cuanto al término parábola matal su propósito es claramente convencer a los que leen o escuchan el Corán de que sus descripciones de la vida en el más allá son puramente alegóricas Corán Un paraíso en el que hay arroyos de agua que el tiempo no corrompe arroyos de leche cuyo sabor nunca se altera arroyos de vino que es delicia de quienes lo beben Nota 37 45 47 en especial el versículo 47 que no indisponen ni las embriaga Corán arroyos de miel libre de toda impureza el goce Nota Nota esta interpolación esta interpolación literalmente la explicación que Zamaxari da a esta elipsis Corán Aquellos que morarán en el fuego y a quienes se les dará beber un agua de ardiente desesperación Nota literalmente agua agua muy caliente o hirviendo Corán que les corroderá las entrañas y entre esos desdichados pecadores hay quienes hacen como que te escuchan oh Muhammad pero tan pronto como abandonan tu presencia dicen despectivamente a los que han comprendido tu mensaje Nota literalmente a quienes se ha dado conocimiento de la verdad o de tu mensaje a los creyentes se alude así a los hipócritas entre los contemporáneos del profeta y también a todos los que en cualquier otra época fingen un acercamiento al mensaje coránico dando muestras de veneración pero en su foro interno se niegan a admitir que tenga el menor sentido Corán ¿qué es lo que acaba de decir? estos son aquellos cuyos corazones Dios ha sellado porque siguen únicamente sus pasiones Nota el sellado de sus corazones es consecuencia de que siguen únicamente sus pasiones Corán mientras que a los que están deseando ser guiados él aumenta su capacidad para seguir su guía y les hace crecer en conciencia de Dios Nota literalmente y les da su conciencia de Dios Takwa Jun Corán ¿están acaso esos cuyos corazones están sellados esperando a la última hora esperando a que les llegue de improviso? Sus signos ya han aparecido Nota Esto es una alusión a las numerosas profecías coránicas sobre su inevitabilidad y también a la evidencia accesible a cualquier mente sin prejuicios de la finitud temporal de toda la creación Corán ¿Y de qué les servirá el recuerdo de sus pecados cuando les llegue? Nota ¿en qué les beneficiará llegada la última hora su incipiente comprensión de haber pecado y su tardío arrepentimiento? Corán Sabe Sabe pues hombre que no hay deidad sino Dios y mientras aún hay tiempo pide perdón por tus pecados y por los de los creyentes y las creyentes pues Dios conoce todas vuestras idas y venidas y también donde hacéis salto para descansar Nota Conoce todo lo que hacéis y lo que dejáis de hacer Corán Y los que han llegado a creer dicen ojalá se hiciera descender una revelación que nos autorizara a luchar Nota He traducido el término surah aquí y en el versículo siguiente por una revelación porque no existe un surah que se ocupe exclusivamente de las cuestiones de la guerra aunque sí muchas referencias a ella en diversas surahs y ese es evidentemente el sentido de este término en el contexto presente y en 986 no hay duda de que este versículo antecede a la revelación en el año 1 de la égira de 2239 que afirma categóricamente y por primera vez que los creyentes están autorizados a combatir siempre que se combaten justamente contra ellos pero ahora que se ha hecho descender una revelación clara en y por sí misma nota esto es una alusión a 223940 como en la frase anterior el término surah ha sido traducido aquí excepcionalmente por revelación corán en la que se menciona la guerra puedes ver a esos en cuyas corazones hay enfermedad que te mira no muhammad como alguien a punto de desmayarse de miedo a la muerte y sin embargo más les valdría la obediencia a la llamada de dios y una palabra que merezca su aprobación nota una expresión de deseo de luchar por su causa que es evidentemente el significado de cual maruf en este contexto corán pues estando el asunto decidido con su revelación sería solo por su propio bien que se mantuvieran fieles a dios pregúntales es que acaso después de haber dado la espalda al mandamiento de dios preferiríais volver a vuestros antiguos usos y sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais de nuevo vuestros lazos de parentesco nota las interpolaciones incluidas aquí siguen la explicación que dan a este pasaje los comentaristas clásicos los cuales ven en esta pregunta retórica una alusión a la caótica situación de Arabia antes del islam sus asudas guerras tribales y la oscuridad moral de la que el islam rescató a sus seguidores no obstante este versículo tiene también como todo el pasaje del que forma parte un significado intemporal Corán estos son aquellos a los que dios rechaza a los que hace sordos a la voz de la verdad y cuyos ojos ciega para que no le vean nota la referencia a que dios sella los corazones de los malhechores recalcitrantes en 2-7 Corán ¿no van pues a reflexionar sobre este Corán? ¿o es que están sus corazones cerrados con candado? En verdad los que dan la espalda a este mensaje después de haberse les mostrado claramente la guía lo hacen porque Satán les ha seducido y les ha llenado de falsas esperanzas ya que nota literalmente esto porque etc Corán suelen decir a los que detestan todo lo que dios ha revelado aceptaremos vuestros puntos de vista en algunas cuestiones nota literalmente en algo o parte del asunto aunque no estemos de acuerdo con vosotros los ateos en vuestra negación de Dios o de la resurrección o del hecho en sí de la revelación si estamos de acuerdo en que Muhammad es un impostor y en que el Corán no es más que una invención suya Rasi la descripción la descripción los que dan la espalda a este mensaje después de haberse les mostrado claramente la guía define en primer lugar a los hipócritas y a los seguidores tibios del islam en la época del profeta que se negaron a luchar en defensa de la fe sin embargo en un sentido más general esta definición es aplicable agentes de todas las épocas que se sienten impresionados por las enseñanzas del Corán pero aún así se niegan a aceptarlo como una revelación divina y por tanto moralmente vinculante Corán pero Dios conoce sus pensamientos secretos ¿qué será de ellos pues cuando los ángeles los recojan a su muerte y les golpeen en la cara y en la espalda? esto porque solían seguir lo que Dios condena y detestaban lo que obtendría su complacencia nota véase la primera cláusula del versículo 3 de este sur que habla de esos que siguen lo falso en el caso presente lo que obtendría su complacencia es la negación del creyente que le lleva a sacrificar su vida si fuera necesario en defensa de la fe Corán y entonces él ha hecho que se malogren todas sus buenas obras ¿o es que esos en cuyos corazones hay enfermedad piensan que Dios no sacará a la luz sus flaquezas morales? Nota el significado primario del sustantivo dign del que adgan es plural es rencor u odio en su sentido general denota la disposición inclinación o tendencia de una persona especialmente en sus aspectos negativos eujari de ahí mi traducción por defecto o flaqueza moral Corán y si hubiéramos querido te los habríamos mostrado claramente para que pudiera reconocerlos con certeza por medio de una señal visible nota literalmente por sus señales lo que implica elípticamente que Dios no concede a nadie el don de ver con claridad como por una señal visible lo que hay en el corazón o en la mente de otro ser humano Corán pero aún así podría reconocerlos por el tono de su voz nota literalmente el tono lan del lenguaje esto indica que un verdadero creyente reconoce la hipocresía aunque no muestre una señal visible Sima Corán Dios sabe todo lo que hacéis hombres y ciertamente os probaremos a todos para que distingamos nota 340 en donde el verbo al ama ha sido traducido de igual forma Corán a los que de vosotros esfuerzan por nuestra causa y son pacientes en la adversidad pues pondremos a prueba la veracidad de vuestras aseveraciones notas literalmente vuestros pronunciamientos todas las aseveraciones relacionadas con la creencia la prueba se centra en la voluntad personal de hacer cualquier sacrificio y ya que la mayor parte de este sura se ocupa del problema de la guerra justa yihad por la causa de Dios hasta el sacrificio de la propia vida Corán en verdad los que se empeñan en negar la verdad y en apartar a otros del camino de Dios y de esta forma se oponen al enviado nota esta oposición al enviado significa el rechazo de su mensaje y en este contexto particular la negativa a obedecer la llamada del Corán a luchar por una causa justa en defensa de la fe o de la libertad Corán después de haberles mostrado claramente la guía no podrán dañar a Dios en nada pero él hará vanas todas sus obras oh vosotros que habéis llegado a creer obedeced a Dios y obedeced al enviado y no echéis a perder vuestras buenas obras ciertamente a los que se empeñan en negar la verdad y en apartar a otros del camino de Dios y luego mueren negando aún la verdad en verdad Dios no les perdonará no desfallezcáis pues cuando combatáis por una causa justa ni pidáis nunca la paz pues estando Dios con vosotros seréis superiores al final nota aunque la suerte del combate se torne contra los creyentes la conciencia de haber luchado por la verdad y la justicia servirá de estímulo a su fuerza interior y se convertirá en la base de su futura grandeza 339 Corán y él no dejará que vuestras buenas obras se pierdan esta vida es sólo un juego y una diversión pasajera pero si creéis y sois conscientes de Dios él os dará vuestras recompensas y aún así no os exige que sacrifiquéis por su causa todos vuestros bienes nota aun cuando esta vida sea sólo un juego y una diversión pasajera Dios no quiere privar a los creyentes de su lícito disfrute por tanto espera sólo de ellos que sacrifiquen una pequeña parte de sus bienes por su causa este pasaje es evidentemente un preanuncio de la imposición del impuesto anual obligatorio denominado ZAKAH el impuesto de purificación que equivale aproximadamente a un 2,5% de los ingresos y bienes del musulmán tal como señalan la mayoría de los comentaristas clásicos con relación a este versículo de ahí mi interpolación los ingresos procedentes de este impuesto han de emplearse en lo que el Corán describe como la causa literalmente camino de Dios para la defensa y propagación de la fe y para la asistencia a la comunidad y su propósito espiritual es purificar los bienes del musulmán de la lacra del egoísmo y la avaricia es preciso señalar que el pago del ZAKAH se hizo obligatorio desde el inicio mismo del periodo de Medina o sea alrededor del tiempo de la revelación de este sura Corán pues si os los exigiera a todos y os apremiara nota a despojaros de todos vuestros bienes Corán os aferraríais a ellos con avaricia y entonces solo sacaría a la luz vuestras flaquezas morales nota este término tiene aquí más o menos el mismo significado que FUJUR en 91.8 su implicación es que dado que el hombre ha sido creado débil 4.28 la imposición de una carga excesiva a los creyentes sería contraproducente porque no daría como resultado un aumento de la fe sino al contrario su disminución este pasaje ilustra el supremo realismo del Corán que tiene en cuenta la naturaleza humana tal como es con toda la complejidad y las contradicciones internas con que ha sido creada y que por tanto no propugna a priori un ideal imposible como norma de conducta humana 91.8 que habla de la personalidad humana como imbuida de flaquezas morales y también de conciencia de Dios Corán Ciertamente oh creyentes sois vosotros los llamados a gastar libremente en la causa de Dios pero entre vosotros hay quienes se muestran avaros pero quien es avaro con la causa de Dios lo es solo consigo mismo pues Dios es en verdad autosuficiente mientras que vosotros tenéis necesidad de él y si os apartáis de su mensaje él os sustituirá por otra gente y no serán como vosotros los llamados y no serán los llamados